Hola, 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 fíjense que ya llegamos a mi almacenamiento Vine a guardar las cosas que compre, las muñequas compre, y las cosas que compre, wey, oh dios, dejenme decirles Este, que les voy a decir, que les voy a decir, oh, pero antes de eso les voy a enseñar algo rapidito Pasé otra segunda, porque no tengo nada más que hacer, encontré este de Playmobil por $5, una buena escacería Esta fue una excelente escacería, aparte de lo demás, pero bueno, les voy a enseñar lo que enseñé, los que, este video solo, ay, este se los voy a enseñar en otro video Les voy a enseñar lo que compre, la mayoría de las cosas que vieron compre, y vamos a abrir bolsas, vamos a desembolsar Primero que nada, esta, ay, ay, esta Ariel Sinerita, Sirenita Este, esta para que la vean un poco mejor Esta, esta, es de las, de las grandes, de las altas, y me encanta Y lo único que no entiendo, porque nada más tiene esta mano articulada, y esta no O tal vez aquí le ponían algo en su mano, flounder, a lo mejor, no sé, pero mira que es linda esta La luz, la borra, pero esta muy bonita, me encanta Y esta, oh, se dobla, oh, wow No se dobla completamente, pero está, está, está bien Oh, se dobla en tres partes, o no Oh no, esta no se dobla Las, 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 las aletas no son flexibles, estaría bien que fueran flexibles, un poco más Pero no, pero está, sobre todo, oye, ahí está bien Por seis dólares, lo único que este precio no me gustó La compré porque va a ser difícil que la vuelva a ver Porque nunca, la primera vez que la miro Nunca la había visto esta muñeca, ni sabía que existía en este tamaño Así, tengo la más chica Pero esta, no Entonces la compré por lo mismo, porque digo, no, yo que nunca O tal vez sí, no sé, pero no quise esperar Voy a encontrarla otra vez, porque el precio, déjenme decirles que no No, no me, no me gustó mucho Seis dólares es mucho para esto Bueno Y fui y agarré las Brats que también se me hacen mucho Pero bueno, ahí está, vamos a desembolsar estas Brats chiquitas Que son Me gustan, tengo unas cuantas de más Pero, y como yo colecciono Brats Y, ay Y me encanta, pero Yo no estoy completamente familiar Familiciado Familiciado No las conozco todas completas Pero estas están las bebés Las bebés Y otras bebés de las grandotas Ahí está una Ahí está una Dos Me parece que es la misma Sí, es la misma Nada más que esta sí tiene una de las Las trencitas Ahí está Dos Este con cabello Piensa, ¿quién será? No, pues no Fíjense, es nada más que el Dejen poner algo allí para que A ver si Menos el El sol Ahí está, ahí está Un poco mejor No sé qué tal Pero ahí está Ay Parece o no Ay, odio usted Cuando guste el Pero ahí está, bueno Ahí está en fin Es cabello Tiene cabello largo Este tiene mucho cabello Parece una pequeña, ¿no? Qué grande Lo tiene súper largo Ahí está, eh Esta parece como una cabeza de Bratz De las otras Esta, esta Que es la segunda Y Mi favorita Esta Yo tengo como tres ya O dos o tres No me acuerdo Esta Está morenita Y está chula Y esta Está súper Sus coletitas No las tiene Y otra Que no sé quién es Estas Estas son mis primeras De estas no tengo muchos Siempre he querido Las mini Bratz Que no, no sé Necesito una buena peinada Una buena arreglada Pero Con eso De que Nunca tengo tiempo Ahí están estas, eh Que eran Seis Seis dólares Por Cuatro Cinco Cuatro bebés Y una Y una Y una cojón Y una Mini Bratz Ahí está Esta es la otra Que son Más No sé cuántas más Esta es seis Igual Pero esta tiene muchas más Esta está más Un poco mejor Que la otra Aquí está Una Dos Están re chulas Estas dos Oh Mira Dos Oh Esta es otra Igual Parece la misma Estas dos O no No, no es la misma Porque tienen Casi los mismos Dos Pero Tienen diferentes Lunares Esta es la tres ¿Verdad? Y en esta Si me gusta Esta bolsa Porque tiene Otra Otra Bratz Chiquita Otra mini Bratz Ay, 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 ay La digo Que no tengo Del 2002 No me les faltan sus pies A ver cuando le consigo pies Dos Tres Vamos con cuatro Y Un strawberry shortcake De las Más Unas de las De las Nueva generación Me imagino No de las viejitas Pero esta me gusta Porque esta No está Muy dada A ver Esta no es la que se le cae el cabello Porque hay una que se le cae el cabello Horrible Ojalá si se le cae Y me gusta Está muy bonita Esta Ahí está Una, dos, tres, cuatro Otra Que una de las cosas que me gustan Poly pocket Estas poly pockets Me encantan también Las que tienen el pie Así Yo usé un Un custom Con una poly pocket Antes Por ahí lo tengo No sonido De este Se los voy a enseñar Cuando haga el video De mis customs Y me encanta Hay sus ojos De Ay, que Que vio algo Como le hicieron Parece que sus ojos Están dando vueltas Así se pueden Se distinguir Esto sí La tienen ahí En un Dominada En un trance ¿Qué pasó con esta? Pero bueno Ahí está Y una Nada más que Una Doc McStuffins No sé Cómo le dicen Esta en español Esta es la doctora Que arregla Los Los juguetes Ella Y me encanta Y me encanta Me encanta Este 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 siempre Me recuerda A Trina Siempre me recuerda A Trina Y Estos Fueron Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete En una bolsa Y en la otra Tenía mucho menos Entonces está El precio Más o menos bien Bueno Y Esto Es Esa parte Y ahora Les voy a enseñar Por el que fui Por el que fui Fue este No sé si hacerles un video Separado De este No, lo voy a hacer aquí Junto Oye, que van ocho minutos Es que Cuando hago los videos Más cortos Se sube más rápido Mejor ahí lo voy a dejar Y ahorita lo voy a hacer Este Separado ¿Qué? Este va a ser como Abriendo bolsas De Trolls Trolls